Santa Sede, el Papa canonizará a una nueva santa conocida como la Apóstol del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha dado un paso crucial hacia la canonización de la Beata Elena Guerra al aprobar un milagro atribuido a su intercesión, reconocida por su devoción al Espíritu Santo y su influencia en la vida espiritual de muchos. Amiga del Papa León XIII y maestra de Santa Gemma Galgani, Elena Guerra, 1835-1914, es conocida por sus escritos espirituales y su apasionada devoción al Espíritu Santo. Escribió más de una docena de cartas al Papa León XIII, entre 1895 y 1903, en las que le instaba a exhortar a todos los católicos a invocar al Espíritu Santo en la oración. El Papa atendió la petición de Elena Guerra y publicó tres documentos sobre el Espíritu Santo durante su correspondencia, incluyendo una carta pidiendo a toda la Iglesia que rezara una novena al Espíritu Santo antes de Pentecostés en 1895 y su encíclica sobre el Espíritu Santo, Divinum Ilud Munus, en 1897. Pentecostés no ha terminado, escribió Elena. De hecho, está continuamente en marcha en todo tiempo y en todo lugar, porque el Espíritu Santo ha querido darse a todos los hombres y todos los que lo quieren pueden recibirlo siempre, así que no tenemos que envidiar a los apóstoles y a los primeros creyentes. Solo tenemos que disponernos, como ellos, a recibirlo bien, y vendrá a nosotros como vino a ellos. Guerra es la fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo, congregación religiosa reconocida por la Iglesia en 1882. El Papa Juan XXIII calificó a Elena Guerra de apóstol moderno del Espíritu Santo al beatificarla en 1959. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!